en las últimas horas un equipo de transmisión de tele Antioquia antes del inicio del tradicional desfile de autos clásicos en el marco de la feria de las flores Luis Horacio. Linda es por este motivo que el canal pide la solidaridad de las personas para que devuelvan esta herramienta vital para las transmisiones y que por supuesto posibilita llevar a todos ustedes nuestros televidentes programaciones diarias de interés. El hurto sucedió este sábado mientras el equipo de producción de tele Antioquia se disponía a emitir en vivo y en directo el tradicional desfile de autos clásicos de la feria de las flores. El canal advierte que estos equipos de transmisión sólo funcionan con ciertas condiciones que imposibilitan hasta su comercialización fraudulenta. Esto es un sistema de transmisión que básicamente utilizamos sólo los medios de comunicación para poder salir en directo desde diferentes sitios donde estemos reportando la información. Es un sistema que por sí solo, o sea la maleta sola, no le sirve a nadie a menos que tenga un modelo igual y un receptor como los que vemos en este lado. El equipo avigüez hurtado tiene la referencia de MNGPR o 180 más. Si en algún momento alguno de los televidentes llega a conocer de la oferta de esta herramienta, por favor contactar al número 604-356-9900. UMI PROMISTO UMI PROMISTO A UMI PROMISTO A IMPTEMminO IMPTEMM icit G A IMPTY out inc IMPTEMB